Muy buenas tardes, es un gusto estar una vez nuevamente aquí en Cañaveral. Aprovecho este momento para comentarles que a partir de enero, febrero, vamos a estar acá porque vamos a iniciar con más obras. Y me estoy refiriendo a todas las colonias. Es importante que todas las familias de escasos recursos, las más vulnerables, tengan este apoyo una vez más. Toda esta canasta básica no es con tintes políticos, es con la intención de llenar a todas las familias. Un apoyo que tenemos de parte del gobierno del Estado, el doctor Otillo Escandón Cadenas, nos ha votado de mucha ayuda humanitaria, de canastas básicas, de ráminas, de muchos y muchos apoyos. Y realmente todo lo que será de parte del gobierno federal, del gobierno estatal, llega a manos de la gente. Este gobierno municipal no se queda de nada. Somos un gobierno de puertas abiertas, somos un servidor público. Y esto es pasajero. Yo soy un empleado del pueblo, soy una persona que tiene que atender a todos. ¿A qué lo necesita? Yo no me escondo. Y lo que va a hablar de mí es mi trabajo. Y quiero también informarles que no se va a quedar nadie en las colonias unidas sin recibir esta canasta básica. A partir del 26, 27 empezamos a dar la segunda etapa, para los iguales no tengan este apoyo vivo. Son dos etapas, entonces vamos por partes, acabando aquí en las colonias unidas, nos vamos a ir a otras partes del municipio y vamos a ver que toda la gente vulnerable, la gente de escaso, la puso tener ese pequeño apoyo. Muchas gracias y es un gusto haber estado acá. Felicidades.